Si fuera el día que no pudo ver el sol, aparecí en tu vida como una equivocación y para que me amaras el que estaba en ruedas por más de él, y yo te pido un mundo en mi única razón. Me fuiste a como amplio, despacito, con color de seducción, sándalo vendido, miel y cándalo de amor, y para que me amaras el que fue, conserva el pájaro cantón, porque era lo que tienes ocupado el corazón. Lástima que sea muy tarde, lástima que seas ajena, y lástima que estés en cada uno de mis poemas, puede no poderte dar todo lo que soy, y lástima que tengas ocupado el corazón. Como si fueran señas de mi amor particular, aunque no sea tan simple, ya no quiero verte más. Lástima que sea muy tarde, lástima que seas ajena, y lástima que estés en cada uno de mis poemas, puede no poderte dar todo lo que soy, y lástima que tengas ocupado el corazón. Lástima que sea muy tarde, lástima que seas ajena, y lástima que estés en cada uno de mis poemas, puede no poderte dar todo lo que soy, y lástima que tengas ocupado el corazón. Lástima que sea muy tarde, lástima que estés en cada uno de mis poemas, y lástima que tengas ocupado el corazón. Lástima que tengas ocupado el corazón. Lástima que sea muy tarde, lástima que tengas ocupado el corazón.